ahí está pesca, pesca señores pesca amigos 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 bienvenidos a un nuevo video de Islenito en esta ocasión venimos a pescar desde un muelle en aguas aquí cristalinas como están viendo venimos con un equipo ligerito este un señuelo como de 20 gramos, 25 gramos venimos a ver si sacamos algunas barracuditas bueno como siempre les digo este, les invito a que se suscriban al canal, comenten, compartan den like este y pues ya vamos a comenzar el video y no queda más que decir que pues que nos acompañen a a esta nueva aventura de pesca y adelante con el video vamonos ay se me olvidó comentar venimos con el amigo Emilio Emilio igual va a tratar de sacar sus barracuditas bueno hoy así adelante con el video vamonos bueno ya tenemos listo acá la el equipo un equipo 2.500 una vara ligera el señuelito este un house de como de 20-25 gramos que es lo máximo que tiene esta cañita y vamos a hacer nuestros primeros tiros aquí el amigo Emilio ya ya se adelantó ya está tirando bueno pues vamos a hacer el primer tiro para ver como nos va y ahí va vamos si agarra buena distancia vamos a ver está muy bonito el día hoy vamos a ver que onda cristalina el agua a ver si si es favorable o no para la pesca de las de nuestras barracuditas madres pero falta que coma güey cámbiale si quieres de señuelo o alguno que te guste allá ahí está pesca 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 señores pesca tenemos otra pesca a ver que vamos pesca señores a ver pesca pesca señores otra barracudita tenemos tenemos otra están alocadas dale dale Emilio no está muy grande pero vamos pesca señores pesca pesca ya lo tenemos a ver si la logramos vamos a tratar de subirla la tenemos listo señores ya tenemos otra tenemos otra otra barracudita lo cambiamos con un señuelo blanquito vamos a seguirle pero viste como le estoy yo siguiendo güey sin nada más sería algo insólito pesca una que nunca he sacado de este lado ah bueno con carne nada ahí están las hijas de su ahí está una pesca pesca señores pesca tenemos pesca señores tenemos pesca a ver si no se va a bajar de él bueno tanto ayuda tanto pequeña aquí la tenemos a la vida ahí échame la mano échame la mano buena ahí tenemos la primera barracudita presenta Emilio para que salgas de la foto otra vez cuidado ahí tenemos la barracudita ok esto la vamos a llevar para freír ya tiene suquilito ya está tira ya a ver pesca pesca te vas a la misma Emilio pues fin hizo su primera pesca con con señuelos un agujonzote cuidado cuidado a ver preséntalo preséntalo a presentarlo para el recuerdo lo vas a hacer así mira no no pero con tus dos manos cuidado no pero agarra más pegado de su boca allá y agarra de su cola y vas a acércalo para que se vea así más grande mira acá mira Emilio levántalo como para la cama ahí está ya está fíjate la portada otra vez si si pues lo quieres comer ahí se fue buena ahí va bueno amigos ya estamos terminando ya de pescar ahorita el señuelo matón fue este uno blanquito como de 18 centímetros y bájalo un poquito y este con tonalidades azules y verdecitas pero con eso sacamos una barracudita y una y una agujón con eso sacamos otra barracuda esos fueron los equipos que manejamos bueno ya aquí ya estamos terminando de aquí nos vamos a ir a la cocina para ver cómo voy a cocinar mi pescadito ok sigan viendo el video para verlo vamos a comer el pescado frito vamos a seguirle bueno síganos en la cocina bueno amigos pues ya tenemos acá la barracudita que vamos a bailar primer paso vamos a quitarle las escamitas esos son los pasos que es tengo que seguir para hacer la frita uno paso aquí las 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 y con un algo duro se le se le golpea todo eso se fríe en los lajitas ok el siguiente paso va a ser ya la frita donde lo voy a marinar poner sal y pimienta ok vamos a seguir con el video luego siguiente paso vamos a echarle un poquito de sal encima una sartén grande le ponemos abundante aceite muy importante dentro del aceite le voy a echar unos dientes de ajo en esta ocasión le voy a poner tres el aceite ponemos a echar el pescado con cuidado y así llevamos y así lo dejamos todo un rato y le damos vuelta ya cuando se calcule que está medio doradito abajo y aquí vamos a hacer pescadito pero es un rato está casi listo bueno después de un rato ya es tiempo de sacarlo en un plato con servilleta para que se escueva el aceite se van poniendo bueno amigos pues así quedó ya la barracuda ya frita les traje el video desde donde la pesqué donde la arreglé la receta como la hago frita con su frijolito ensalada chilito tortillas su respectiva cocota bueno amigos pues ya ya con esto ya terminamos el video espero que les haya gustado como siempre les digo ya se la saben este comenten suscríbanse denle like compartan y ya la comunidad ya va creciendo les voy a traer este videos cada semana estén atentos bueno y no queda más que decir que si la vida les da como les digo siempre si la vida les da limones hagan una margarita de limón si la vida les da un pescado frito háganlo frito como esta babacurita si tienen tele ahí se ve nos vemos en el próximo video adiós